¡Acción! Hola, soy Mateo Gualczynski, soy el actor de Leo, me gusta mucho filmar, me gusta mucho hacer vueltas de escena, repetirlas, y gracias. ¡Acción! Es lindo grabar. Es re divertido. Pero es mucho más agotador de lo que vos pensas cuando te dicen... Bueno... Sí, sí. Bueno, vamos a tener que grabar y van a tener que actuar, es mucho más difícil de lo que pasa. Hacer 20 veces la misma escena. Pero es re lindo, me gusta. Haría esto de nuevo. Sí. Los primeros, los dos somos alumnas extras. Y para mí es como una experiencia nueva. Sí, para mí es muy buena experiencia también, como dijo Coti. Y me gusta. Me gusta mucho el grupo con el que estamos, con los ensayos. A mí siempre me gusta estar con ellos porque me parecen muy buenos todos. Y el hecho de que el cole haga esto es como muy bueno, que abre caminos. Y es una experiencia increíble. Para mí es una experiencia linda. Pero no es tan nueva porque yo hice comedia musical. Pero no grabe, ¿no? Y bueno, me gusta mucho. Me llamo Cuentino Venturi. Me aprieto a Gavián. Y me divierto mucho filmar porque cuando uno se equivoca, nos apoyan y nos reímos mucho. Me encanta. Me encanta. Y me aprieto. Veo que yo lo tengo más que estar con él. Igual no está bueno. Bueno, es la primera vez que trabajo con los chicos de muchas manos. La verdad es que es una excelente experiencia. Es impresionante ver todo lo que pasa atrás de una escena y todo el trabajo de producción que hay. Así que la verdad es que estoy muy contenta. Fue una experiencia maravillosa para todos. Me parece una propuesta genial por parte del cole. La de esta experiencia que puedan llevar a cabo los chicos. Nos invadieron la casa, pero fue una experiencia maravillosa ver el detrás de escena. Ver cuánta gente que hay atrás. Y bueno, para nosotros ha sido maravilloso. Este proyecto en donde puedan participar los chicos está buenísimo. Porque conocen un poco más en relación a lo que hay detrás de la pantalla. En relación al niño se nos nota muy motivado e incentivado en relación a este proyecto. Y eso, la verdad es que estuvo muy bueno. Le agradezco a la producción y a la escuela por hacernos parte. Y espero que pasen así. Aplausos. 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 Aplausos.